Déjame intentar conquistar tu amor Me matan las ganas, me matan las ganas Déjame robar, robar tu corazón Es lo muy mío, es lo muy mío Hacer que te olvides de amores pasados Y sientas conmigo que nunca has amado Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Déjame intentar Déjame intentar Déjame llenar tu vida de la ilusión y fantasía Déjame intentar Déjame intentar Déjame saber que tengo tu amor Y que es para siempre Y que es para siempre Déjame poder hacer realidad Mi máximo sueño Mi máximo sueño Hacer que te olvides de amores pasados Y sientas conmigo que nunca has amado Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Déjame intentar Déjame intentar Déjame intentar Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía Déjame intentar Déjame intentar Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Déjame intentar Déjame intentar Déjame intentar Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía Déjame intentar Déjame intentar Déjame intentar Música Música Gracias por ver el video.